Los acuerdos alcanzados entre el Ejecutivo y la oposición no serán suficientes para saldar los problemas fiscales, señala la Fundación Nacional para el Desarrollo Funde. Por eso proponen la creación de un impuesto de aplicación única que, según su análisis, permitiría recaudar 400 millones de dólares en un año. Un impuesto especial de emergencia, es decir, que la sociedad en general pueda también formar parte de este acuerdo por la sustentabilidad fiscal. Un impuesto especial que consiste en 1.5% de los ingresos brutos de los declarantes de impuesto de la renta, excluyendo los asalariados. Eso pues le debería brindar al país los suficientes recursos para poder cubrir sus necesidades de financiamiento de corto plazo. El tributo es parte de las soluciones que Funde expone en la propuesta para consolidación fiscal. Sugiere además la creación de impuestos más beneficiosos para el Estado y la eliminación de otros como el impuesto sobre las operaciones financieras y el 5% sobre los productos y servicios de telecomunicaciones. Estos impuestos de la telefonía también, creo que hay otro impuesto que se mencionaba de la reforma que se hicieron antes, que realmente no han funcionado porque recogen muy poco, entonces mejor eliminarlos porque causan más distorsiones. Otra de las propuestas es consolidar los cuatro impuestos que tiene el combustible actualmente, convertirlos en uno solo y que cada conductor pague 70 centavos por cada galón de diésel o gasolina que irían destinados a las arcas del Estado. Usted tiene el IVA, tiene un impuesto que todavía data de la guerra, el impuesto de la guerra, entonces estos cuatro impuestos tienen que ser administrados de manera distinta. Lo que nosotros proponemos es que se cree un solo impuesto, que administrativamente es mejor y por lo tanto le reduce costos a la administración. Pero incrementar la recaudación para vencer el déficit, apunta el director de Funde, es cuestión de voluntad de los contribuyentes. A su juicio trabajar para eliminar la corrupción sería el mejor incentivo. Ante los hechos de corrupción que estamos viendo, que a usted dice, yo voy a pagar para qué, para que estos funcionarios que han salido, para que se maneje indiscretamente la partida secreta, que se manejó antes mal y se sigue manejando mal ahora, que hay que investigar también cómo se maneja ahora. Y son millones, no estamos hablando de poca monta. Señalaron también que de no obtener un crédito puente, el gobierno iniciaría 2017 con los mismos problemas de caja. Los impuestos se empiezan a recordar a partir de abril. O sea, los ingresos del gobierno son limitados también en los primeros meses del año. Entonces todo eso va a requerir que el gobierno tenga que recurrir a los letres, porque ya le bajaron un poco la tarjeta. De acuerdo con Funde, los ajustes de la administración tributaria se vuelven urgentes en este momento, cuando el gobierno ha llegado al 100% del endeudamiento a corto plazo contemplado en el presupuesto, que a la fecha asciende a los 1.070 millones de dólares. Para El Noticiero, Adriana González.